1.200, se dio la partida en la tercera carrera del programa, rápidamente Express a la punta con Clandestino, que por la parte de afuera lo supera por medio cuerpo, ahora Noble Prince se acomoda en el tercero por la parte interior de Mestiguani, está corriendo en el cuarto lugar, en el quinto Blue Marlin, luego corre el caballo Mr. Quique, luego Ira Huo y dejaron a Guardián en el último lugar, y este caballo está aproximadamente a unos 10 cuerpos de la punta, Clandestino bajándose con Express, Express por la parte interior, Clandestino y se incorpora ahora el ejemplar Noble Prince, y los tres se igualan por el primer lugar, están sacando hasta 5 cuerpos de ventaja sobre Blue Marlin, que corre en el cuarto, en el quinto Mr. Guani, en el sexto Mr. Quique, luego Ira Huo, continúa Guardián en el último lugar, tiende Noble Prince a dominar ahora a Express, que corre en el segundo y Clandestino continúa cerca, aunque busca la parte más estersa para acercarse a los punteros, pero está dominando el Noble Prince, Noble Prince en la delantera, Express para el segundo, Clandestino tratando de recuperar y comienza a atropellar algo, pero le traen ventaja a Noble Prince en la delantera, Express en el segundo y Clandestino se acerca fuertemente por la parte exterior, Express por la parte interior, Clandestino insiste contra Noble Prince acá segundo, pero Express está ganando 50 para la llegada, les gana Express el número 3, ganó la carrera, apareados para el segundo, Clandestino con Noble Prince, en el cuarto Mr. Guani, en el quinto Mr. Quique, en el sexto el caballo Ira Huo, el séptimo para Guardián y en el último arribó el ejemplar Prue Marlin.